Otra vez el viejo, remozado y platudo, se volvió a correr mundo. Terció con príncipes y magnates, gastó plata como nadie, tuvo trato con hijas de reyes y de comerciantes fuertes. Pero los años para el que se divierte huyen pronto, de suerte que, cumplido el vigésimo, miseria quiso dar fin cabal a su palabra y rumbeo al pago de sorrería. A todo esto, Lili, que era medio charlatán y alcahuete, había contado en los infiernos el encanto de la silla. Hay que andar con ojo alerta, había dicho Lucifer. Ese viejo está protegido y es ladino. Dos serán los que lo van a buscar al fin del trato. Por esto fue que, al apearse en el rancho, miseria vio que lo estaban esperando dos hombres, y uno de ellos era Lili. Pásen adelante, siéntrense, les dijo, mientras yo me lavo y me visto para entrar al infierno, como es debido. Yo no me siento, dijo Lili. Como quieran. Pueden pasar al patio y bajar unas nueces, que seguramente serán las mejores que habrán comido en su vida de diablos. Lili no quiso saber nada, pero cuando se hallaron solos, su compañero le dijo que iba a dar una vuelta por debajo de los nogales, a ver si podía recoger del suelo alguna nuez caída y probarla. Al rato nomás volvió diciendo que había hallado una yuntita, y que comiéndolas, nadie podía negar que fueran las más ricas del mundo. Juntos se fueron para adentro y comenzaron a buscar sin hallar nada. Para esto, al diablo amigo de Lili se le había calentado la boca y dijo que se iba a subir a la planta para seguir pegándole al manjar. Lili le advirtió que había que desconfiar, pero el goloso no le hizo caso y subió a los árboles, donde comenzó a tragar sin descanso, diciéndole de tiempo en tiempo, ¡Pucha que son buenas! ¡Pucha que son buenas! ¡Pirame unas cuantas! le gritó Lili de abajo. ¡Allí va una! dijo el de arriba. ¡Pirame otras cuantas! volvió a pedirle Lili, no bien se comió la primera. ¡Estoy muy ocupado! le contestó el dragón. ¡Si querés más, subite al árbol! Lili, después de cavilar un rato, se subió. Cuando Miseria salió de la pieza y vio a los dos diablos en el nogal, le entró una risa tremenda. ¡Aquí estoy a su mandado! les gritó. ¡Vamos cuando ustedes gusten! ¡Es que no nos podemos bajar! le contestaron los diablos, que estaban como pegados a las ramas. ¡Lindo! les dijo Miseria. ¡Entonces firmanme otra vez el contrato, dándome otros veinte años de vida y plata de discreción! Los diablos hicieron lo que Miseria les pedía y éste les dio permiso para que bajaran. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.